hola buenos días en este vídeo comenzamos con una receta muy barata sencilla y natural y a perder peso ya podrás anotarla una de las plantas más conocidas alrededor del mundo es la sábila o aloe vera como comúnmente la conocemos su fama se debe a que contiene una gran cantidad de propiedades que son ideales para el cuidado de la salud tanto en el cuerpo como dentro de nuestro organismo la propiedad que convierte a la sábila en la planta que todos deberían tener es el glúcido el cual es el responsable de todas las funciones que cumple la planta en nuestro cuerpo gracias al glúcido se optimizan las funciones de nuestro organismo de forma natural y lo mejor de todo es que ayuda a eliminar la grasa de los lugares más difíciles del cuerpo es decir el vientre las piernas y los brazos si quieres saber cómo debes prepararla pues a continuación te lo explicamos preparar el aloe vera honestamente es una de las preparaciones más sencillas que existen solo debes tomar unas cuantas hojas de aloe vera separar la cáscara y las espinas que hay alrededor del gel que se encuentra y sacar el gel que se encuentra en el interior un consejo importante es que no debes tocar el gel ya que éste se contamina de forma muy fácil luego debes agregarlo a la licuadora y mezclarlo con un jugo de naranja o limón esto se debe a la carga de vitamina c que le metemos al aloe vera y si quieres saber por cuánto tiempo debes tomar este remedio bueno es natural no ocurre nada lo vas viendo sobre la marcha pero te decimos que aún no existe un tiempo límite pero te aconsejamos que lo deba durante un mes y descanse esto ha sido todo muchas gracias por escucharme darle gracias dale a me gusta y suscríbete bueno como ves el directo tiene estas cosas recién levantado pues ya está muchas gracias perdón por los fallos y que tenga un buen día gracias